Los empleados de Banco Santander en España han donado este año más de 436.000 euros a ONGs solidarias gracias a la convocatoria de premios para el apoyo a proyectos sociales que organiza el Banco y que en 2016 ha llegado a su octava edición. Durante el acto de entrega de los premios celebrado en la Casa de América en Madrid, la presidenta del Santander, Ana Botín, recordó que el objetivo del Banco es contribuir al progreso de las personas, de las familias y de las empresas y que los empleados del Banco son un ejemplo de solidaridad con la comunidad. La verdad que días como este e iniciativas como esta yo creo que son muy importantes porque nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Las áreas de sostenibilidad y recursos humanos del Banco organizan en España cada año un programa llamado Euros de tu Nómina, gracias al cual los empleados dedican parte de su remuneración salarial anual a dotar los premios. Este año se presentaron 499 proyectos de ONGs y en varios de ellos participan muchos empleados del Banco a título personal. Los 11 proyectos ganadores han recibido 40.000 euros cada uno. Por cada euro donado por un empleado, el Banco aporta otro. Lo que hemos articulado y cómo queremos hacer las cosas en el Banco, no solo aquí, sino en todos los países en los que estamos, es primero las personas, los empleados, los compañeros, los que trabajamos en el Banco, porque personas que están motivadas y que están contentas con su trabajo van a hacer mejor las cosas para los clientes. Los 11 proyectos ganadores son la Asociación Dianova España, Fundación Educo, Solidarios para el Desarrollo, Fundación Síndrome Down Madrid, Fundación Aladina, Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Fundación Teodora, Fundación África Directo, Naya Nagar y el FTEA. Cada una de ellas tiene un foco diferente en su trabajo solidario relacionado con programas de educación infantil, exclusión social, discapacidad, cuidado de mayores, salud o cooperación internacional. Yo siempre digo que los españoles somos bastante mejores de lo que pensamos y yo creo que no hay nadie más solidario que el pueblo español. Lo habéis demostrado y estos premios son el mejor indicador de que España y los españoles somos solidarios.